si no pasas en menos de 150 segundos de tower el vídeo termina 150 segundos vamos allá tengo que pasármelo en 150 segundos chicos hoy bueno no sé cuánto lleve ya perfecto cuidado cuidado pero rápido con cuidado pero rápido mira mira no no pasa nada chicos no pasa nada vamos para allá y este para acá y este hay así que creí que me caía ya listo no sé cuántos son 150 segundos no sé si me lo pasé a tiempo vale aquí dura media hora media hora aquí vamos a escanear ostras julián ostras ostras pedrín y ahí está hoy que rápido no pero bueno pero como soy tan bueno en un minuto chico me lo voy a pasar en un minuto allá vamos tengo un minuto para pasarlo como la ven flipa no me cago en todo eso ya me va a arruinar chicos si no 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 eso es terrible para el reto eso es terrible y esta cosa me hace esperar impresionante yo presioné yo presioné están robando están robando hoy hay que pique que pedazo de 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 infortunio vale ahí estamos pero bueno ahí está perfecto bueno no espero ya está chicos perdí allá vamos un minuto tengo 60 segundos precisamente 1 2 3 bueno no voy a contar todo el vídeo vale no se preocupen allá un minuto esta cosa me hace esperar no que pe 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 pedazo de infortunio que pedazo de infortunio la verdad eso no sé si me tiene tiempo ya al haber haber muerto ahí pero esperemos que sí vaya esperemos que sí ahí está y ahí está y ahora esto así así a mí no pasa nada si pasa eso y esto no no me la cuentes no me la cuentes estoy haciendo con mi vida ya está chico ya perdí la perdí encima lo hago mal esto uy casi me caigo ahí está vamos 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 lo malo lo malo que aquí tarda media hora este señor este señor media hora y en en escanear me decirme que me ve que es un acosador básicamente y ahí viene ahí viene la isi you y ahora aquí hay que entrar rápido chicos hay que entrar ahí está entramos rápido más o menos pero y como que 80 con 80 pero bueno chicos estoy decidido no puedo irme sin sin obtener vale los 3 los 70 segundos básicamente no 60 yo es que yo soy traejar soy traejar de la vida es que me cago en todo justo me hicieron la encerrona ahí está no pasa nada esperamos aquí un poquito un poquitín pero bueno ya moriré ya moriré ya moriré es que no me lo creo no me lo creo no me lo creo ahí está la encerrona cuidado son muy traicioneras esas cosas y aquí saltamos saltamos bueno aquí saltamos y ahí ahí pude haber saltado pero bueno ya ya no salte a tiempo ya no importa a ver qué tal lo hicimos ahora si lo vuelvo a hacer en 80 segundos es que aquí aquí hay gato encerrado como dicen en mi pueblo bueno media hora aquí esperando chicos no pasa nada no sé si este tiempo de esta animación cuenta yo espero que no porque sería un robo la verdad ahí está dentro ahí está dentro rápido 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 como que 80 pero bueno vamos a reintentarlo no a ver no sé a qué le pasa a esto me está me está poniendo nervioso me está poniendo nervioso mira es que ya soy buenísimo y esta cosa me está robando me está robando básicamente la encerrona ya la conocemos vale aquí rápido no me cago no pasa nada chicos saltamos saltamos y no llegamos ya está chicos ya está no voy a hacerlo a tiempo así que volvemos a intentarlo no puede ser nada ahí está pim pam pim pam pim pam perfecto esperamos vamos 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 chicos otra vez otra vez no me voy de aquí hasta que lo consiga es que yo es que yo no puedo pero pero si estaba a 20 kilómetros del fuego me están robando eh me están me hacen enojarme a propósito madre mía a ver ahí está perfecto pero ay porque me acerco ahí ya fue cosa cosa mía es que mi dedo chicos mi dedo se me se me fue se me fue básicamente las ansias las ansias chicos ay ya está ahí mi error mi error mi error mi error básicamente está grabando imagínate que no está grabando imagínate que no está grabando vale vamos 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 perfecto ay casi la vuelvo casi la vuelvo a hacer eh no sé por qué salté para agarrar una moneda soy tonto ahí estamos vamos bien de tiempo creo no pasa nada si lo hacemos bien aquí ay vale y aquí ay perfecto creo que lo tenemos eh creo que lo tenemos voy saltando porque voy feliz y aquí nada un momento de tranquilidad en lo que no sé ahí sí me ves mucho eh me ves mucho ahí está rápido ahí está rápido chicos creo que lo tenemos здоровos oh oh ah o s si el o o o o o o a o o o o o o o ¡Suscríbete al canal!